No puedo parar en pensarte Porque es difícil olvidarte Eres una obra de arte Que no puedo comprar Y es que no me alcanzar Soy un hombre desesperado Con un corazón destrozado Y es que eres mi amiga Pero yo quiero ser más Tantos secretos que hemos contado Pero hay un secreto del que no he hablado Y no paro de pensar En cómo vas a reaccionar No quiero que nuestra amistad Disminuya Pero son mis emociones Que me matan Me consumen los sentimientos Y ya no quiero sentir todo esto Es que me gustas más que solo una amiga Pero la pasión no está correspondida Tengo dudas Me canso de escucharte hablando de otro No sabes de lo que siento yo por dentro Mejor digo nada Tú, tú, siempre he sido tú Tú, 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 tú Déjame amarte más Nadie más puede hacerme sentir Como tú, 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 me haces sentir Baby, tú no sabes lo que puedo hacer para ti Es que me gustas mucho y lo siento Baby, I don't know how much we're in for But please don't go Es que me gustas más que solo una amiga Y ya no quiero arruinar nuestra amistad Estoy en dolor Estoy en dolor Tú, tú, siempre has sido tú Tú, tú, tú Déjame amarte más Nadie más puede hacerme sentir como tú Esto no sabes lo que puedo hacer para ti